Un sismo de 7.5 grados en escala de Richter movilizó a los trabajadores de gobierno y escolares de la primaria Centro Obrero. En punto de las 10 de la mañana las sirenas sonaron y poco a poco comenzaron a dejar sus espacios de trabajo los funcionarios municipales para concentrarse en la plaza cívica. Enseguida vino la búsqueda de lesionados en el interior del Palacio Municipal por parte de elementos de protección civil y cruz ámbar. El sismo dejó dos personas heridas en las oficinas de sindicatura y presidencia a quienes los elementos atendieron con oportunidad. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos y tres. ¿Ok? Dale por su pollo ahí. ¿Qué es el que se va a bajar? ¿Qué es el que está bajando? Esa. Un pérdida. Un pérdida. Esa. Un pérdida. Un pérdida. Un pérdida. Y luego vino el ascenso a las ambulancias para su traslado al hospital más cercano. Y luego vino el ascenso a las ambulancias para su traslado al hospital. Y luego vino el ascenso a las ambulancias para su traslado al hospital. Y luego vino el ascenso a las ambulancias para su traslado al hospital. Y luego vino el ascenso a las ambulancias para su traslado al hospital. En el simulacro participaron también unas 300 escuelas de la región de Atlixco, así como trabajadores de instituciones gubernamentales y de comercios. Informa el titular de la Unidad Operativa de Protección Civil, Héctor Alejandro Huerta Aroche. Se movilizaron entre la escuela, la escuela centro obrero, el ayuntamiento y las instituciones alrededor, calculamos que alrededor de 600 personas. Mira, bueno, tuvimos un sismo de 7.1 grados. Hubo afectaciones a partes del interior del edificio. Tuvimos dos personas lesionadas, entraron en crisis inconscientes. Y bueno, se activó la brigada de busca y rescate después de que se evacuó el edificio y bueno, se rescataron a estas dos personas. La coordinadora de desarrollo educativo en la región 16 de Atlixco, Lucía Dolores Briones Rodríguez, recordó que este simulacro se efectuó en las escuelas de 7 municipios, mismas que deben contar con sus unidades escolares de protección civil, ante la necesidad que se debe tener sobre un mayor conocimiento de la prevención. En esta ocasión, pues vamos a hacer un simulacro en toda la región de Atlixco. Tenemos 390 escuelas y las 390 escuelas en ambos turnos, en turno matutino y vespertino, estarán realizando este simulacro. Van a estar participando, pues más de 30.000 alumnos, ¿no? Entonces estamos colaborando también con la logística en cuanto a las escuelas, pero sobre todo sensibilizando a los maestros, sensibilizando a los padres de familia, que es importante que todos tengamos esta cultura de la protección civil y de la autoprotección. A cada uno forma su comité de protección civil y emergencia escolar. Entonces, en cada una de las escuelas estamos hablando de que ellos tienen ya sus comités, sus brigadas, y que cada una de las brigadas ya sabe qué es lo que tiene que hacer en caso de que ocurra un sismo. Como en este caso, bueno, cada brigada operará su comisión que tiene, y entonces realmente es como funcionan los simulacros. Briones Rodríguez comentó que en materia de prevención para este año se tiene en proyecto la rehabilitación de la primaria Centro Obrero, puesto que junto con la primaria Lázaro Cárdenas son 12 las instituciones cuyas edificaciones están consideradas en riesgo por su antigüedad. Tenemos realmente lo que es el Centro Obrero, que hemos estado trabajando con el director conjuntamente, haciendo la gestión pertinente a su debido tiempo. Ahorita están por llegarle un recurso, bueno, de una aseguradora, pero estamos esperando que lleguen para que llegue el recurso a esta escuela, porque es una de las que tenemos en la región de Trisco, por su antigüedad, que si pudiera estar en algún sismo, ¿no?, del que estamos hablando, pudiera dañarse el edificio. Que en Trisco tenemos este, bueno, también por el número de alumnos y por el lugar en donde se ubica, pues también estamos muy pendientes de lo que es el Cárdenas, la escuela primaria estatal Lázaro Cárdenas, así como también el que tenemos aquí cerca de este centro es el Antonio Gárquez. O sea, son dos escuelas que también estamos, también, de alguna manera monitoreando, ¿no?, en este caso. Y bueno, y dándole a conocer a las autoridades el porqué de su insistencia. Más tarde en Plaza Atlixco, otro simulacro de sismo hizo que se movilizaran unas 600 personas que realizaban trámites y compras. El IFE invitó a la Plaza Atlixco en su conjunto, hubo muy buena respuesta de la administración y como se pudo apreciar de los locatarios, para que el día de hoy, a las 11 de la mañana en punto, una vez que sonó la alarma, pues desalojáramos los inmuebles. Este ejercicio se hace año con año, con la finalidad de que tengamos conciencia de que debemos protegernos. En un periodo de cuatro minutos, se desalojaron 350 personas en los diferentes establecimientos de la Plaza Atlixco, incluido el módulo del IFE, y acudimos todos al punto de encuentro, que es el lugar más seguro de esta zona. Gracias. 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 Gracias.